Y yo voy a limpiar directamente, no lo encontraba, yo sabe con qué limpio, limpio obviamente con Brilix. Brilix es la nueva línea de limpieza para el hogar, que gracias a sus fórmulas exclusivas, te garantiza calidad y una limpieza impecable. Cuando tu bolsillo, cuidando, ojo eh, cuidando tu bolsillo, vas a dejar tu casa reluciente y a todos, boquiabiertos. Oh, ¿estás lista para brillar con Brilix? Encontralo en el autoservicio de tu barrio. ¿Vio el olor? Qué bueno, qué bueno Brilix, es lo más. No, ¿vio? A naranja. Huele muy bien, sí, sí. No es para tomar, Chino, porque el otro día lo encontré en el baño tomando Brilix. No, hey. No es para tomar, es rico, pero es para limpiar. Ok. ¿Estamos? Muy bien. Ahora sí, vamos a hacer lo siguiente. Empecemos. A ver. ¿Con qué quieren que comience? Por el principio. Con uno simple, mirá. Sí. ¿Qué es esto? Un huevo, Gabo, si usted conoce los huevos a kilómetro de distancia, ya lo confesó. Casco los huevos como en la pequeña casita en la pradera. Hombre, con una mano soy un cascahuevo. Muy bien. Sí, rompe huevo. Esto, esto, leche. Yes. Por acá vamos a pasar que harina, sal no hace falta. ¿Por qué? No, porque se me ocurrió decir eso. Ah, ok, bueno, de acuerdo, de acuerdo. No, no hace falta aún. ¿Eh? Porque ahora te voy a mostrar. Aguante la cocina del nueve. Mezclo, 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 mezclo. Yo no puse toda la leche de una vez para poder obtener una pasta, ¿sí? Te guardo algo. Para pasar nuestra fritura. Las rabas se pueden pasar por acá, sí. Los langostinos se pueden pasar por acá, sí. El pescado, sí. El pollo, sí. De pistola, sí. ¡Todo sí! ¡Qué excitación, Ariel! Todo sí, se anima, sí. Después, a veces es la única forma de que esté crocante. Es verdad. Se la hace frita, hecha. Dice Diego que aguante la cocina del nueve. La verdad, los vemos mucho, especialmente con mis abuelos. Ojalá estén en el verano. En el verano, ya les dije, estamos una hora al costado de Riachuelo y Ariel. Pescando maños. Gabo, lo que gusta. ¡Ey! El chino los... ¿Qué sé yo? Los fabrica. Son... Ah, bueno. Punta Lara. Quilmes. Colonia. Colonia. Cerca ahí... ¿Cómo se llama el que pasa el arroyo? Las Tunas. Ah. Por Las Tunas. Es una cosa muy buena. ¿En el verano también? Empiezo a trabajar. Mirá. Ay, ¿qué pasa, querido? Ah, lo descubriste. ¿Qué hice acá? Masa de crepe. Masa de panqueques. Y era eso. Con la receta de masa de panqueques, que yo te la voy a dar en un ratito. Vos podés hacer panqueques o lo que vas a ver. Mirá. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Los pescados? ¿Vamos por el pescadito? Pescado. Para no tener que salar la masa de crepe, cosa que podría haber hecho directamente, saló el pescado. Ah. Capuchones. Por eso. El capuchones. El chino, con su destreza habitual, nos pone el capuchones sobre el pescado. Ahí está. Una vez que esto está, lo sumergimos en la masa de crepe a los pescaditos que se van a llamar goyenes. Anote, por favor. Ajá. Tengo un apuntador, ¿eh? Ah. Muy bien. Es el director artístico. Tenemos tres directores ahora ya. Sí. El programa. Gracias a usted, andamos muy bien. Ajá. ¿Eh? Le dije que estamos saliendo en Rumania también, ¿no? También. Y en Finlandia desde hoy. Finlandia también, no se entiende mucho, pero... Pero lo pasan bárbaro. La pasan bien. Sí. Ahí está. Bien, esto no tenés por qué dejarlo sumergido. Vos podés ir pasándolos y cocinándolos. Así, mirá. Aceite caliente. Ya. Chicos, afuera de la... Chino. Chino. No podés estar. Get out of here. Usted es joven. Es un joven grande, pero joven en fin. Cuidado. ¿Eh? Cuidado. Ah. Ahí. Perfecto. Bien. Ahí va. Masa de crepe. Ahí. Chino, venga, si quiere trabajar, pues se lo toma en serio y se va a... Sí. Se va a bolude... ¿Eh? Lo veo en el fondo, ahí andando un soltito, lucrando el Rambler. No va. Primera forma, entonces, pueden pasar pescados, pollos, cualquier producto, por masa de crepe y los hacen fritos. ¿Cuánto tiempo tardan? Tres minutos. ¿De acuerdo? Tres minutos. Nada más. Pollo. Dígame qué hago, ¿eh? El pollo. Langostino. Pollo. Langostino. Langostino. Y ubíquese. Y bueno, querido. Langostinos. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Los langostinos. Acá tengo huevo con leche. ¿Sí? Como lo mismo por donde pasás las, ¿qué? Las milanesas, por ejemplo, las supremas de pollo. Ya el huevo con leche estaba salado o no. El pico al canso. Ah, no, no, no. Ay, chacha. Pollo, 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 pollo. Pollo, pollo, pollo. Pollo, pollo, pollo. ¿Pollo, pollo, pollo? ¿Qué? ¡Eh! ¿Quién no hizo salado? No. ¿Quiénito puso sal? Está semi pelado, ¿eh? ¿Quiénito puso sal? ¿Quiénito puso mi chachito? Y algo, van a creer que eres idiota. ¿Usted sabe que se llama chamacatito? Tiene un presupuesto plátano, va a alcanzar. Y no le alcanza. Después el que... Este está bueno, este va a quedar buenísimo. ¿Qué tengo acá? Mirá, te lo muestro. ¿Qué es eso? ¿Sabe qué es esto? ¿Qué es eso? Papa deshidratada. ¡No! Sí, con lo que hace el puré, papa instantánea. Es lo que venden mis amigos, ¿no? Papa deshidratada. Ajá. Ahí. Mire, ¿ese es el secreto que quería contarnos? No, le quiero contar que nada más pongo la colita para no... Involucrar la cabecita. Ah, está bien. ¡Ah, sí! Es lo que hace Gabo. Primero el puré. Poner la colita. La papa deshidratada. El huevo con la leche y después otra vez. Dos veces huevo, papa deshidratada, huevo. ¿Se ve cómo quedan? ¡Ah! Ahí está. Entonces, huevo. ¡Ay, qué bueno! Papa deshidratada. ¡Pero qué rico! Me vuelvo loco. Huevo. No los empano todos por una cuestión... No hay una explicación específica. Que me gustan después cuando queda frito, cuerpito empanado y el resto no. Pero si vos querés directamente sumergirlos todos, punto. En el recipiente entonces tenemos huevo y leche. Ahí está. Huevo y leche. ¿Se entendió? Sí. Bueno, estos son entonces los que vamos a ir friendo ahora en un segundo. Aparte, les cuento esta. Pollo. El pollo hagámoslo simple. Lo colocamos, lo pasamos por el huevo. Chivo, tiene... ¡Ey! Se ve todo, ¿eh? ¿Tiene póliza de seguro o no? No. Contra todo riego no, ¿eh? Contra pinchadura. Tiene el automóvil del Rambler. Tiene sal. ¿Saben qué es esto? Otra idea para empanar en vez de la miga de pan de siempre. Yo sé qué es. No lo digas. Sí, arena. No. ¿Usted es más guiripollos? Usted es un... ¡No! ¿Qué es eso? Esto es polenta. 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 ¿Se acuerda la vez que nos peleamos? Porque yo dije, polenta es... Harina de maíz. Harina de maíz. ¿Quién no conoce la polenta? Sí. Y yo le tuve que mentir que en la India... Sí, después nos agarramos afuera, ¿se acuerda? ¡Oh! Como le dejé la cara inflada. Y acá están los de pollo en polenta. Ahora sí. Vamos a hacer así. Mirá, esos son los pescaditos. ¿Los ven? ¡Ay, qué rico! El chino saca y yo voy poniendo los pollitos. Ah, mirá. Mientras que voy, pollitos con polenta. A la salida de la fritura, un poquito de sal. Siempre la sal, cuando la fritura está caliente, así se funde. Bien. Voy poniendo la polenta... Sí. ...con el pollito. Ah. Se saca el excedente. A la pitanga. ¿Cuánto tardó? Entonces, vamos a la pausa y después de la pausa te muestro cómo se hacen los lagostinos y cómo se terminan esas rabas que tienen un secreto. Breve pausa. Ya regresamos con la cocina del dueve. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Presidencia de la Nación. ¡Gracias! Gracias por ver el video.